Las noticias más relevantes del fin de semana en... Con la misma comitiva con la que huyó de su país, Evo Morales, su ex vicepresidente Álvaro García y su ex titular de salud, Gabriela Montaño, viajaron el viernes a La Habana. Morales volará posteriormente a Argentina para la toma de protesta del presidente electo Alberto Fernández. De visita en un campo petrolero en el litoral de Tabasco, el presidente López Obrador presumió que la estrategia de inversión de Pemex ha resultado productiva y rentable para la empresa estatal. El embajador de México en Argentina, Óscar Ricardo Valero Recio, fue exhibido intentando robar un libro de una librería de Buenos Aires en octubre. Este domingo la Cancillería ordenó que regrese a México, donde se evaluará si es despedido por el incidente. Esta semana concluyen los periodos de trabajo ordinarios en distintas dependencias y entes de gobierno como el Congreso de la Unión y la Suprema Corte de Justicia. Los pendientes que arrastren más allá del 15 de diciembre, salvo alguna excepción, deberán esperar hasta el 2020.